Vamos a platicar ahora con Elena Rojo y Juan Ferrara que vienen a presentar en Monterrey una dulce pesadilla. Elena Rojo, actriz mexicana de brillante carrera internacional, que no sólo ha estelarizado las mejores películas del cine nacional de los últimos años, sino ha filmado al lado de actores de renombre como Peter O'Toole, Max von Sydow, Anthony Quinn, Juliano Gemma y dirigida por directores de la talla de Werner Herzog, Jorge Fons, José Sánchez Alvarado, Marcela Fernández Violante, etc. Ha obtenido los siguientes premios, Elena Rojo, Heraldo y Diosa de Plata por su actuación en la película Los Cachorros, Ariel por Siempre hay una primera vez, Ariel por su actuación en la película Misterio, Dos Heraldos por las telenovelas Extraño en su Pueblo y Extraños Caminos del Amor. Gran estrella de telenovelas de tanto éxito como La Venganza, Extraños Caminos del Amor, etc. Elena Rojo ha estelarizado las siguientes obras de teatro, Hoy no, Nina, No Mientas, Mentiroso, Cena de Matrimonios y Me Enamoré de Una Bruja. En estos inicios de 1985 se encuentra colocadísima en el primer lugar, ya que estelariza la telenovela de más impacto en estos momentos, La Traición. El 22 de febrero recibirá el Heraldo como, ya recibió, perdón, el 22 de febrero, el Heraldo como la mejor actriz de televisión de 1984. Y Juan Ferrara, su esposo, primerísimo actor, nacido en Guadalajara, inició su carrera en televisión con la telenovela La Gata, de gran éxito, siguiendo una cadena de éxitos en telenovelas tales como, Del altar a la tumba, Yesenia, Viviana, Ven conmigo, Ladronzuela y el gran éxito, El hogar que yo robé y Gabriel y Gabriela. Constantemente solicitado en telenovelas extranjeras en Puerto Rico, donde logró un acontecimiento nacional, al ser declarada la telenovela Laura Guzmán Culpable, el primer lugar en toda la programación de ese país. Paralelamente, Juan Ferrara ha llevado una brillante trayectoria teatral y cinematográfica, logrando el premio de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas como el mejor actor del año en la película Misterio. Entre sus destacadas actuaciones en teatro se cuentan La Idiota, El concierto de San Ovidio, Las criadas, El pájaro azul, Hoy no Nina, No mientas mentiroso, Cena de matrimonios y Me enamoré de una bruja. Ha trabajado prácticamente bajo la dirección de todos los directores de teatro en México. Recibimos ahora a Juan Ferrara y Elena Rojo, que están con nosotros en el estudio, y que como les decía, vienen a Monterrey a presentar una dulce pesadilla. Juan, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Gilberto. Saludarte, pásenlo por favor. No tardamos en regresar, vamos a unos mensajes y continuamos con esta transmisión en vivo desde Televisentro de Monterrey. ¿Cómo va la dulce pesadilla? Ay, va, estamos despertando. ¿Resultó dulce o...? Sí, por eso se llama dulce, porque es una dulce pesadilla. Es una buena obra, una buena comedia. Uno no se explica por qué, creo que fue el viernes, ¿no?, que tuvieron por ahí 275 gente en el teatro. Es muy poca gente, ¿no?, para una obra tan buena. ¿Qué estará pasando aquí, ahí? Se menciona una competencia desleal por ahí, con las obras que está trayendo el Issste. ¿No sabes qué es lo que ocurre...? A precios muy bajos. Hay un fenómeno en las grandes ciudades, ¿no se me está oyendo? Hay que voltearlo un poquito. No, es que me lo puso. Que hay un fenómeno en las grandes ciudades que los primeros días va como una avanzada para aprobar la obra. Es una especie de... el inconsciente colectivo trabaja de esa manera. Al principio van poquitas gentes, yo nunca me asusto, siempre nos ha pasado igual. Sí. Y a los siguientes días empieza a aumentar. Y ayer ya tuvimos muchísimo público. Ya. Es una buena obra, de todas formas, una buena comedia. ¿Les gusta mucho trabajar juntos? Como María... Pues es el único medio en el que podemos decidir a este... trabajar nosotros. Nosotros hacemos la empresa, escogemos la obra, decidimos el reparto. Y cada año, año y medio, dos años, pues salimos de gira, recorremos toda la república, hacemos teatro juntos, porque en televisión pues tiene que decidir el productor que hagamos una telenovela. Sí. Él tiene que escoger el reparto, o en cine de la misma manera. Y en esta ocasión, en teatro, pues, este... nosotros somos los que decidimos. ¿Y cuál es la trama, el argumento, a grandes rasgos, de esta dulce pesadilla? Pues es una comedia de un corte extraño, que nosotros mismos leímos como 35 obras para escoger esta. Y esta tiene un corte extraño, porque no es una comedia con un corte tradicional, sino que tenía unos ciertos toques de... como de pieza, que había que quitarle porque de repente se iba un poco a lo dramático. Entonces, fue muy difícil escoger el... Pero, pues, el... el... el argumento, pues, que es una mujer que vive en un departamento y entra un gángster a... a encontrarse con ella. Se lo usa como escondite, entonces empieza a haber una serie de enredos ahí dentro. Sí. ¿Está toda la familia en la obra? ¿Talía, mi hermano, tu hermana? Sí, también. No, no, toda la familia, pues... Falta, falta... Falta mi madre y dos. Falta en algunos, pero está Lucía con nosotros. Pero Lucía ya ha trabajado con nosotros antes en otras... en otras comedias. ¿Y se trabaja mejor en familia? Bueno, cuando nos llevamos muy bien y todos estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo, claro que sí. Se lleva muy bien. Sí. Está también Patricia Bernal en... en la obra. Viene con nosotros Patricia Bernal. ¿Por qué no... por qué no pasa, por favor? ¿Qué tal, Patricia? Hola. Qué bien. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo se siente usted con... Mire, hay un micrófono. ...aquí con... con Juan Ferrara y Elena Rojo en la obra? Pues bien. ¿Bien? Sí. Bueno, es una experiencia diferente para mí. Yo no había hecho este tipo de comedia. Y bueno, me estoy divirtiendo mucho y... y me gusta hacerlo, ¿no? Sí. ¿Y la televisión qué dice? Están ahorita... viendo y viniendo con... con la obra y algo de... Elena ya terminó la... ¿Ya se terminó? Ya, ya acabamos de grabarla, sí. Por eso todo el mundo le pregunta, ¿en qué se acaba? Porque supone que ya se... No, pero de secretos no se puede platicar. Más o menos, ¿no? Un alguien se muere, otro se casan, unos van a la cárcel. O sea, ya... cada quien va escogiendo. ¿Cuándo termina? Yo creo que a mediados de abril. ¿Y con tanta anticipación terminan las grabaciones? Sí, lo que pasa es que en esta ocasión había la necesidad de desalojar el foro donde se estaba grabando la traición. Porque tenía que entrar otra telenovela. Había presiones de tiempo. Entonces la traición se grabó, este... corridita por lo regular. Se estaban grabando las telenovelas un mes sí y otro mes descansaban. Y un mes trabajábamos y otro mes descansábamos. Y ahora se hizo corrida y acabamos de grabar aproximadamente a principios de septiembre. Así es que ya tiene bastante que se terminó de grabar. Es pesadísimo grabar una telenovela, ¿no? Pues sí, porque es muy rutinario, ¿no? Son muy tediosas, además, ¿no? Es rutinario todos los días, este... Con un horario muy temprano, a las seis de la mañana, hasta las cuatro de la tarde mal comidos, este... ¿Comen lonches ahí? A la carrera una tortita y el refresco y el cafecito. Bueno, cualquier trabajo es pesado, ¿no? Por eso pagan por ahí. ¿Pagan bien ahí? No. No, yo... ¿Cómo? No, por eso los actores nos tenemos que estar dividiendo y haciendo circo, aroma y teatro para... No, pero lo hacen por vocación más que por centavos. Es decir, sí les pagan bien en televisión. Bueno, nosotros vivimos de nuestro trabajo. Si fuera vocación, pues entonces tendríamos que ser millonarios de atrás para estar manteniendo... Sí, pero el hecho de que hagan muchas cosas como televisión, teatro, cine... Bueno, no es lo óptimo. Para hacer currículum también. No, no, no es lo óptimo. Lo óptimo sería estar muy bien pagado en un medio determinado y hacerlo realmente por vocación. Para poder estar, este... Para poder investigar y para irte a fondo en cualquier cosa. ¿Tendríamos más calidad en las presentaciones, en las telenovelas? Sí, seguramente tú ves cualquier país del mundo. En Estados Unidos hay estrellas de televisión, hay estrellas de cine. Hay los actores de teatro, ok. El actor se hace en teatro y después pasa a la televisión o hace cine. Pero en México tenemos que hacer de todo. Por eso ahora hasta se ponen a cantar. Pues los que pueden, ¿verdad? Y otros que no pueden también. Pero que también lo hacen. Hasta los que no pueden cantar. Sí, está mal enfocado. La imagen que nos dan de que ganamos mucho dinero y que esto, lo único que tenemos es imagen de eso. Pero está mal enfocado económicamente toda la profesión artística en México. Por aquí llama una televidente, Jennifer Cárdenas. Dice que felicita a Juan Ferrara y le pide a Elena Rojo que no se enoje si le dicen a Juan Ferrara que está muy guapo. Muchas gracias. No me enojo, no me enojo, claro. ¿Lo asedian mucho? Bueno, pero es natural, ¿no? Su trabajo es ser galán y sale en las pantallas chicas y es natural que las muchachas lo vean con admiración. Además el éxito de Ferrara es mi éxito, ¿no? Es mi marido. Además le encanta a Juan, ¿no? Que las chicas se le lancen de vez en cuando, ¿no? Y se lo dices porque me conoces. No, no, yo creo que a cualquier ser le encanta causar efectos, ¿no? Parte de la vida es causar efectos. Cuando ya no causas ningún efecto es cuando empieza la vejez. Tu vejez profesional o tu vejez emocional, ¿no? Y ya la andas pisando, no, falta mucho. No, pues sabiste que Jennifer dice que no. Gracias Elena Rojo, Juan Ferrara y a Patricia que... Patricia Bernal. Bernal que está también con nosotros en esta dulce pesadilla. Participa Lucía Gilmán, como lo dijimos. Antonio Valencia también. Antonio Valencia en el Teatro San Pedro, en el Auditorio San Pedro. En el Auditorio San Pedro. ¿Hoy hay funciones a qué horas? Cinco y ocho. Cinco y ocho. ¿Hoy es el último día? No, estamos al lunes y martes. Al lunes y martes. Siete y nueve y media también. Bueno. Así que estás muy ocupado, pues estás cordialmente invitado. Por ahí les daremos otra vuelcita y a ver si platicamos mañana o pasado, antes de que se vayan en radio y tendremos una más amplia charla con ustedes. Gracias Gilberto. En Diario del Aire a las seis de la tarde de seis a ocho en XCW. Ahí platicamos también ampliamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuidarte Gilberto. Gracias por venir. Gracias. Gracias amigos por su atención. Les esperamos el próximo domingo, Dios mediante. Recuerden mañana a las siete en punto, a las siete de la mañana. Noticiero Buenos Días y el próximo domingo foro. Muy amados.